Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos a un nuevo gameplay de Raccoon Quets Builder 2. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Pues hoy vamos a hacer un montón de habitaciones, pues a la idea. Pero me estoy viendo dónde voy a dejar las cacas, porque yo tengo por aquí cacas y quiero dejarlas. Cacas. ¿Qué quieres dejar? Quiero dejar cacas. Y me voy a llevar todo el material de construcción que tengo por aquí, porque me vendrá muy bien. Vale, pues aquí no hay nada. A ver, material de construcción. Por ejemplo, esto. Voy a dejar aquí la caca. Esto. Voy a dejar esto. Me llevo las escaleras. ¿Esto qué es? Dejo ahora esta. Esto es porque hay baldosa de madera. Vale, vamos a organizar esto un poquito mejor. Así. A ver, aquí hay cosas que yo quiero dejar, porque no me valen para nada. Pero todo esto lo quiero dejar aquí. Porque me lo voy a llevar para construir. O sea, impepinable. Esto. Esto. Los huevos no. Las semillas. Las semillas las podía dejar en los sitios. Esto también. Esto es semilla de tomate. Cuerda. Esto. Semilla de melón. Algodón. Madera. Y ya está. Vale. A ver. ¿Qué quiero aquí? Mira. Pues quédate tú esto. Bien. Vale. Esto también lo voy a dejar. Esto. Esto me lo quiero quedar. Esto lo dejo. Lo dejo. Y vale. Pues ya solamente tengo que dejar cosas. Y volver a coger. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Aquí tengo esto. Me lo llevo. Y aquí. Aquí tengo. Mira. Pues... Es que me lo voy a llevar todo. Esto. Mira. Una puerta, tío. Es que aquí hay un montón de cosas. Leña. Me la llevo. Esto también. Vale. Vamos a ver. Yo no sé si me va a caber todo, pero me da igual. Yo voy a coger todo lo que tengo. La puerta. Es que la puerta. Me hace falta puertas, tú. Veamos. ¿Qué más? Esto. Plancha protectora al paso. Olla de potaje. Me lo llevo. Me lo llevo. Esto también. Esto. Comida para gusanos, tío. Me lo llevo. Vale. Loza. Esto. Esto también. Leña. Leña al mono, que es de goma. Y esto también me lo debería de llevar. Venga. Vamos a ver. ¿Qué tengo por aquí? No, perdón. Aquí, sí. Esto lo puedo dejar. Esto es que tengo yo aquí más. Las escaleras. Por aquí tengo más. Es que tú fíjate al final. Tengo un montón de escaleras. Y esto. Bueno, esto que lo he cogido yo. Equivocadamente. Escaleras de mármol. Loza. Cuerda. Esto. Yo me suena que hay por aquí. Muy bien. Y mesas. Me suena también que he cogido. Pero bueno, ahora mismo no veo. Así que vamos a coger. Lo último que me falta, que son los cuencos. Muy bien. Siguiente pijo de estos. A ver qué tengo por aquí para llevarme. Tengo botellas. Me las llevo. Macarrafas. Me las llevo. Bloqueado Kine. Me lo llevo. No. Bloqueado Kine se va a quedar aquí. A ver por aquí. Aquí no tengo mucha cosa. Bullicio por las calles. Tengo semillas, tío. ¿Y esto? Sí. Simiente de vida. Unas simientes que toquen. Vale. De momento me las voy a dejar aquí. Y aquí. Mira, si tengo mesa de café. Más mesas. De estas tengo unas cuantas. Esto. Esto. El barril. Vale. A ver. Vamos a ver. Esta mesa. Tengo. El cuenco este. Había por aquí, ¿no? Loza. Vajilla. No. De esto no. Mesas. Barrilete. Barrilete. Semillicas. Esta mesa tampoco la tengo. Ahí. Esto. Esto yo juraría que sí. Bueno, creo que lo acabo de coger. Y esto. Muy bien. Vamos a ver qué más. Por supuesto. Bóveda de techo. Paso. Estandarte imponente. Claro. Qué bueno. Sopa de metal. Va. Pasando. Esto. No. Esto. Sí. Ventana de techo. Esto. Venga, me lo llevo. Estandarte de guerra. No. Bloque de pavimento de puzzle. Vale. Cerca diagonal. No. Pasando. Y ya está. Venga, vámonos. ¿Cómo vamos de alimentación? Muy bien. Muy bien. Y aquí. A ver. Si yo meto aquí un filetaco. ¿Qué pasa? A cocinar. Filetaco. Y a cocinar. Muy bien. Muy bien. Pues nos vamos a ir en breve. En cuanto esté esto cocinado. A ver. Podríamos hacer una cosa. Tengo vallas. Tengo vallas. Tengo esto. Tengo vallas de macera. Sí. Podríamos intentar hacer otro campo sumergido. Podría ser interesante. Vamos a ver. Recoger. Venga. Va. Sí. Lo tengo. Y... Cuidado. Uy. Cocinar. Muy bien. Vale. Pues yo creo que ya me puedo ir. Quita. Quita. Ahora sí. ¿Dónde nos vamos? Vámonos a plantar algo diferente. ¿Eh? Ah, yo cómo mola esto, eh. Por ejemplo, para mí. Claro, es que si tuviera yo... Si tuviera yo aquí... La posibilidad... De... Vale. Me vale. Vale. Si yo planto aquí... Si yo planto aquí... Qué caro, tío. Es que esto no es... No es... No es arena... Chula. Para poder decir... Claro, es que es la putada. A ver, tendré por ahí... ¿Arena? Vamos a ver si tengo arena en algún sitio. Para poderla poner. Quiero plantar... Bueno, y un espantapájaro. Está que me haría falta. Pero yo no sé si el espantapájaro lo tengo. A ver, aquí no tengo. Aquí arena... Tampoco la tengo. ¿Y aquí? A ver, ¿qué tengo por aquí? Ambarito. Y esto... Terrón. Grava terrosa. Mira, me puedo llevar esto. Me puedo llevar esto. A ver. Tú. Tengo que tener aquí esto, ¿no? ¿No? Salud. Gracias. De nada. A ver. Esto por aquí. Mira, esto tengo aquí. Tengo aquí. ¿No? ¿Lo tengo? No son las mismas, no. Esto también lo voy a dejar por aquí. Y esto lo voy a dejar también por aquí. Y esto no, esto no. Esto me hace falta. Vale. Vamos a ver. ¿Qué tengo yo aquí que me pueda valer? Terrón. Me llevo también el terrón este. Tiza, ¿no? Arambarito... Sí que me lo llevo. Esto es tierra seca. También me lo llevo. La tierra seca me vale. Aquí hay algo. Ostras, aquí tengo esto. ¿Para qué, tío? Tierra. Y tengo también tierra. Dolomita de ligeras. Vale, pues yo creo que con esto me podré apañar. Vámonos. ¿Por qué? A ver, ¿tengo por aquí un espantapájaros o no? No lo tengo. No tengo espantapájaros. Bueno, tendré que hacerlo. Bueno, no hay problema, no hay problema. A ver, veamos. Vamos. Vale. Vamos a hacer como una especie de piscina, ¿vale? Y así. Muy bien. Pues aquí vamos a poner aquí, por ejemplo, esto. Grava fina. Vamos a cambiar la visualización así. Pero no te caigas, tío. Ah, sí. Aquí vamos a poner esto. Y ahora aquí, ambarito, ¿vale? Así. Uy, casi he terminado Pero bueno, no pasa nada porque pongo este Y ahora esto es tierra No, no quiero tierra, quiero Terrón, había una cosa que era esto Tierra seca Espero tener suficiente Si no tendré que cambiarlo por tierra normal Dos Bueno Voy a cambiarlo por esta ¿Grava fina o no? ¿Por terrón? No sé si me funcionará Ah, tío ¿Y esto qué es? Grábate rosa, ves que grábate... Bueno, pues allá va Tierra Vale, pues ya está Venga, vamos a coger Esto, cambiamos la visualización Ahí está ¿Me estás diciendo que eso no va a poder ser? ¿Me estás diciendo que eso no va a poder ser? Me estás fastidiando, eh Bueno ¿No puedo salir? ¿Qué pasa? No puedo salir Bueno, aquí puedo salir Vamos a ver A ver, cambiamos a... ¿Por qué no puedo cambiar? Es que no quiero el lápiz mágico, tío A ver, quiero esto A ver, quiero esto A ver, es que me falta esto y la caña de pesca Ahí está Bien, vamos a poner espantapájaros Vamos a poner espantapájaros Venga Y ahí voy a plantar Pues eso Eh... ¿Qué voy a plantar? ¿Me saldrá? Quiero plantar ¿Qué es lo que va con el agua? Pues con el agua... A ver, espantapájaros ¿Puedo hacer un espantapájaros? Sí ¿Cuánto quieres? Dos ¿Crear dos? Sí, por favor Muy bien Ya tengo mis dos espantapájaros Vámonos para allá Y... Lo que quiero crear es... Uf, es que no me sale Claro, es que tengo que hacer una puerta, tío Debería hacer una puerta Por aquí Pero bueno Voy a crear Voy a ponerle espantapájaros Justo en el centro Ahí Muy bien Ya tenemos un campo Le doy a examinar ¿Y qué quiero? Esto Caña de azúcar Muy bien Pues ya está Caña de azúcar Eh... Voy a seguir construyendo aquí Esto es tierra Pero tierra no lo voy a poner Vamos a poner aquí Cambiamos aquí a esto Así, muy bien ¡Ah, tío! Y esto es... Grábate rosa Vale Muy bien No tengo nada más Aquí tengo tierra, tío Pero es que tierra... Bueno Puedo intentarlo, ¿no? Y plantar A ver Sería hasta Aquí Y aquí sería hasta aquí Claro, me falta también La comida de los gusanos Pero bueno Ya lo veré De momento vamos a intentar Construir aquí esto Vale Ahora falta... Me falta más tierra Vámonos a dormir Cambio aquí Vista Tú fíjate, ¿eh? Vamos a ver A ver si consigo Dormir Y me faltaría tierra Que no sé dónde La voy a conseguir Y también me faltaría Una cosa de estas Para... Mmm... No Los palitos Para plantar Los tomates Que no sé dónde Los puedo hacer A ver Vamos a ver Vamos a ver Si lo puedo hacer Aquí abajo Esto es cerca de madera Y esto... Tutor Vale ¿Cuánto me puedes hacer? Pues hazme 50, ¿no? Ahí está 50 tutores Claro que sí, hombre 50 tutores Está bien ¿Y qué más? Pues mira Vámonos aquí arriba Que aquí arriba Tiene que haber tierra Mira, esto Esta tierra Me valdría Pero... Me voy a llevar esta Pero pijo Que no lo quiero así Lo quiero así Cámbiame Así Ahora sí Vale, bien ¿Veis? Así estamos Consiguiendo arena Bueno, tierra Y bueno Por el momento Que mis aldeanos Se quieran poner a trabajar Porque esa es otra Se tienen que poner A trabajar Pues podremos Bueno Mis agricultores Más bien Venga, baja Toma Quiero hacer Una bola ¿Cuántas? Dame dos Tengo fertilizante Tengo del otro Muy bien Vale Pues venga Vamos a terminar Eso Ya que estamos Aquí Suelta A ver Vamos a ver Así Cambiamos Esta vista Vale Esta no Esta Entonces fíjate Que están plantando Ya ¿Eh? Están plantando Vale Pues venga Muy bien Cambiamos Aquí Vamos a poner La bolita Y ¿Dónde? Ahí estamos Muy bien Pues ya está Vamos a jugar Con esto También Ahí Así Ya no tengo más Pero tengo Amparito Por aquí Buah tío Es que es un rollo Esto A ver Tengo más Más tierra Por aquí ¿O no? Piedra de arenisca Pues mira Yo voy a utilizar esto Me da igual Así Y aquí pues Es que Es que Es que Es que Es que Es guay Pues no sé Cómo lo voy a hacer Eh A ver Tengo algo por aquí Que no voy a utilizar Que no me guste Absolutamente nada Tengo esto Que por cierto Lo puedo juntar Con esto Tengo bloque De muro de cripta Pues yo voy a utilizar El muro de cripta Este Y Así A ver ¿Qué más tengo por aquí yo? Vale Pues este También Así Más cosas Que tengo por aquí Así que digamos Utiliza esto Que no vale para nada Bloque de muralla Pues venga Pues muralla No, 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 no Mierda Me he equivocado Me he equivocado Ha sido una cagada gorda Venga Vale Vale Muy bien Y ahora vamos a colocar El pijo este Aquí Ok Y ahora Le digo examinar Que quiero Tomates Pero para plantar tomates Primero tengo que plantar Esto Podré plantar Pues parece que sí Pues parece que sí Ya me he quedado sin Ya me he quedado sin Hemos dicho que aquí tomates ¿No? Pues vamos a esperar A ver si funcionan Los dos tomates Y si quieren plantar Y si quieren plantar No sé cómo va esto No sé si tendría A hacerlo así O tendría A hacerlo mal De otra manera Pero lo importante Pues es eso Y ya está Vamos a dejar Las simientes Porque al final Tengo aquí Un montón de simientes Y no las quiero A ver Simientes Aquí va esto Aquí va esto Aquí Aquí Alguna simiente más Sí, aquí tengo más No, no son las mismas ¿Eh? Y alguna simiente más Sí, tengo aquí Chiribía Esto me lo quedo aquí Y ahí Bien ¿Qué ponemos aquí? Chiribía Esta rosita por aquí Esto por aquí Esto por allá Esta de tomate por aquí La de trigo por acá Y ya está Aunque Fíjate Podría dejar también esto Pero me lo voy a dejar Nada más Nos vamos A ver ¿Hemos ampliado Hemos ampliado Conocimiento de campo? ¿La tablilla ha aumentado o no? Vamos a verlo Y por cierto Holandés Tienes que comer Muy bien Coge esto Ahí está Vamos a ver la tablilla ¿Cómo va? Porque esto está a punto ya de acabarse A ver, aquí tengo Me falta cultivar Un vegetal distinto más Que esto lo deberías de cumplir Así que Lo cumpliremos Pues En las pirámides Así que vámonos para allá Nos vamos aquí Con unas vermejas Y a ver ¿Qué podemos hacer? Aquí Bueno Hay que hacer una tienda Vamos Hay que hacer una tienda Hay una abeja ahí Uh, aquí hay un montón de corazones Cogemos los corazones No, no quiero hablar contigo Ahí está Caca 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 Bueno, pues vamos a hacer la tienda ¿No? A ver Vamos a ver ¿Dónde vamos a hacer la tienda? La tienda La tienda Para hacer la tienda ¿Qué necesitamos? Veamos Bueno Lo primero que necesito Es Una tienda de objetos Una mesa Una etiqueta de precio Un cartel de tienda Y dos cajas Pues venga Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a ver Tienda O sea Cartel de tienda Cartel de etiqueta A ver Esto es Marco de fotos Cuadro Cíptico Obra de arte Cartel de tienda Y ahora Algo que sea etiqueta No sé De dónde sacar A ver Etiqueta de precio Tío Se llama así Etiqueta de precio Aquí Esto no es Aquí tampoco Nada Esto que es Nota Libro Papel y pluma Naipes Gafas tesoros Mapa Anillo Plataforma Campana Tablón de anuncio Sarcón Trata de cortar Cacerola Debería estar Por aquí A saber Qué dibujo Le han puesto Tío Tío No aparece Estaría bien Buscarlo Y decir ¿Dónde está esto? ¿Cómo es? A ver Aquí Aquí no va a estar En puertas Dudo mucho Que esté en puertas Aquí tampoco Esto que es El cartel de Paps Portabelas Picarón No Y en camas Tampoco Puede estar Poste Anuncio Elegante Regalo Envuelto Etiqueta de precio Tú Hemos dicho Que estaba en cama Tío Etiqueta de precio Venga va Muy bien Pues yo Ah bueno Espérate Me faltan Dos arcones ¿No? Dos cajas Esto es un cofre Colosal Esto es un cofre No son cajas Caja Por dos Sí Tiro dos cajas Vámonos Vámonos Que ya podemos Poner la tienda Y allá voy Opa Piro por ahí Hombre No quiero saber Nada de vosotros La tienda La voy a poner aquí La tienda va aquí A ver Lo primero Buscar Suelo Parqué O bloque de parqué Bloque de parqué Me parece bien Esto fuera Esto también La puerta La puerta La tengo por aquí Las paredes Las voy a hacer De bloque de madera No me voy a marear ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues yo creo que ya está ¿No? Vale Lo primero Es La pared Así Y la pared Va a ir Por aquí No Ahí te has pasado Andrés Vuelve a meter Eso Ahí ¿Por qué te has pasado? Pues yo creo que así Podría estar muy bien La tienda ¿No? Vale Pues vamos a poner aquí Esto Hombre Me molaría más Si esto fuera De piedra ¿No? Pero No Vamos a hacerlo así Tampoco me dice nada De poner Iluminación Pues mira Sí Puerta Muy bien O la ves O sea Pongo la puerta Y tú La tiras Ay Qué listo A ver Para qué hemos dicho ¿No? Ahí Muy bien Perfecto Vamos a poner la puerta Tenemos una estancia Muy bien A ver ¿Qué tenemos que meter aquí? Tenemos que meter Una mesa A ver Una mesa Sencilla Mesita pequeña Mesa de café Una mesa Una mesa Es una mesa Tío Pues mira No No aquí no Ahí Mesa ¿Vale? Lo siguiente Etiqueta de precio Bueno Etiqueta de precio Cartel de tienda Muy bien Cajas Cajas Dos cajas Pues ya está Mira Una Dos Y una etiqueta de precio Ahí Tienda de objetos Natural Y hemos cumplido Un objetivo A ver ¿Qué sería lo siguiente Que tendríamos que hacer? Pues Construir Una recepción Que necesitamos Dos mesas Un adorno de pared Fuente de luz De sobremesa Y papel y pluma Pero antes de nada Vayamos a dormir Aquí A dormir Aquí mismo Y crear Una habitación Simple Pues vamos allá Va a ser aquí O sea que Todo esto Me lo voy a quitar No sé si Lo terminaré En el capítulo De hoy Hombre Me va a faltar Sabéis lo que me va a faltar ¿No? Una puerta Me va a faltar Una puerta Pero bueno Me da igual Y los campos En cuanto tenga Un agricultor más Y empiezan a trabajar En los campos Yo creo que consigo Es que también Es verdad que tengo Que investigar Más Hortalizas De esas Para que me den La posibilidad ¿No? No sé Cómo lo voy a hacer Pero bueno Ya lo veré Es algo que tampoco Me preocupa Porque capítulo a capítulo Vamos avanzando Y eso es Lo más importante Ahora Hay que vender Un objeto Para cumplir También objetivos De tablilla Pero bueno Vamos a ver ahora Antes de terminar El capítulo A ver Esto Así Sí Sí Así Muy bien Así Muy bien Aquí hay un dato Bastante curioso Tengo que hacer Una recepción 1, 2 1, 2 Así Esto tiene que ser Recepción Y Y eso va a ser El dormitorio Simple Así que vamos a empezar A colocar el suelo Es más Tengo diferentes tipos De suelo Tengo este Y luego tengo El parqué Podría utilizar El parqué Para la recepción ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿O qué os parece? Así Recepción Y luego Pues aquí Este El bloque De parqué ¡Suscríbete! 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 vamos que necesito dos puertas muy bien dos puertas pero primero vamos a terminar esto muy bien dos puertas vamos allá está lloviendo cambiamos de vista y vamos a fabricar esas dos puertas aquí pues esta dos son ilimitadas así que me parece muy bien y a ver a ver a ver ya está tenemos las dos puertas que más adorno de pared un adorno de pared donde puedo sacar un adorno de pared aquí esto que es esto que es papel y pluma papel y pluma puede bloquear si de bloquea tío muy bien ya tengo para hacer papel y pluma y sí puedo hacerlo muy bien papel y pluma una fuente de luz de sobremesa pero el adorno de pared el adorno de pared podría ser un cuadro ¿verdad? y a mí me suena de que donde he visto yo antes un cuadro aquí marco expositor cuadro aquí pero para esto necesito papel tríptico tremendo y esto obra de arte moderno y esto banderines podría poner un banderín podría poner un banderín vale entonces tiene falta fuente de luz de sobremesa a ver fuente de luz de sobremesa esto no a ver una cosa de estas tío cristal y aceite cristal y aceite o algo así aceite ¿cómo sacaba yo el aceite? el aceite lo sacaba matando los globes a ver ¿hay alguno por aquí? ¿algún globes? no veo ninguno hombre los globes sé que están al lado de de los jardines vamos a probar vamos a ver si consigo algún globes que me dé aceite vamos a ver si esto subió no no ha subido tiene que subir por aquí arriba por aquí arriba tiene que haber globes fíjate hice unas escaleras y al final estoy subiendo por aquí voy a hacer una escalera por aquí y le van a dar bola busco un globes y ahí hay uno aquí tengo alguno más por aquí por favor ahí veo otro muy bien hay alguno más por aquí ahí hay otro vale y aquí hay otro me faltaría cristal yo he visto cristal en algún sitio vamos a ver si por aquí hay y si hay pues otra cosa que tenemos hecha aquí no aquí cristal no cristal yo he visto cristal en algún sitio no esto lo voy a dejar aquí me vas a decir que no hay cristal me vas a decir que no hay un cristal un mísero cristal pero lo podría hacer y eso lo hago en la forja a ver puedo hacerlo en la forja de aquí tengo aquí forja aquí no tengo nada aquí no tengo nada vamos al otro sitio rápido 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 vamos aquí las vermejas y vamos a ver cómo va también el tema de esto bueno construye diferentes construye un hotel la habitación de abajo a ver 10 de 50 vende algo bueno ya podemos hacer como vende algo una casita de animales cría mascotas 10 portabelas picaronas comida distinta vale bueno y a buscar residentes vale aquí cristal tío quiero que me hagas cristal créanme eso tardará mucho no un poquito nada más y es lo que me falta ya me falta la fuente de luz de sobremesa y lo voy a tener que ir dejando ya pero bueno quiero terminar eso y ya en el siguiente capítulo hacemos la habitación sencilla la habitación sencilla porque esto es la recepción no sé por qué tengo que hacer una recepción a la hora que pienso a ver luces esto es lámpara linken lámpara de sobremesa pues esto es colega esto es tronco vámonos venga vamos a hacerlo vale carga para mí que viene para acá vale ya está a gusto yo no sé los bichos estos si no saben con quién se están jugando las cuartos porque qué flipo en colores la puerta vale lo primero aquí no vale tengo la puerta y volvemos a revisar esto necesitábamos aquí dos mesas una y dos un adorno de pared para eso podía ser esto qué es esto ahí pero el adorno de pared dónde está dónde lo he metido esto yo he puesto esto pero bueno también tengo ahora que lo pienso tengo también un estandarte imponente pero bueno puedo poner aquí un estandarte así por ejemplo y esto a ver ahí y ahí ok y ahora fuente le duce sobremesa dónde está está aquí ahí está y papel y pluma y recepción sí señor sí señor sí señor sí señor a venir todos venir todos y ya está gente pues espero que os haya gustado dejarme un buen like intuida espero que te haya gustado el capítulo yo la verdad es que intento currármelo y me da lástima porque se acerca el final se acerca el final en el momento que tengamos todo hecho se acercará el final y nada más gente espero que os haya gustado dejarme un buen like comentarios y por supuesto si no estás suscrito a mi canal suscríbete para no perderte absolutamente nada un abrazo muy grande a todos y hasta luego feliz fin de semana bye bye y y y y y y Gracias por ver el video.